Hoy una pregunta vino de una persona que vivió antes en Vincel, que tenía ahí fábricas Pero la fábrica de Vincel, que vivía en Vincel Ahora él dice que todos los maestros de él, él vive en Miami Entonces el negocio está en Vincel, en Nero, donde vive Entonces... Entonces... ¿Qué? Cambiamos otra pregunta Pero si hablamos ahorita de dónde necesita dar, en principio es donde vive, no donde ganó el dinero ¿Por qué? Disculpe Porque desde la carácter todos nos ganó, y ganó el reparto también Es ahí, es nada por lo que pasa Sí Porque él ve... ¿Dónde él ve la necesidad? ¿Dónde él ve la pobreza? ¿Dónde él ve la persona que necesita? En la ciudad donde vive? Ahí necesita ayuda Otro persona preguntó Él tiene casa en Conovaca Ahora él Tiene ahí la cocina Y... Hay veces personas no viven en Conovaca Hay veces viven en México Él quiere cerrar ahí Con una forma de no cerrar toda esa puerta hasta arriba Solamente dos metros Y arriba está vacío ¿Por qué? Para tener aire ahí ¿Para qué él quiere cerrar? ¿Para cuándo él está en México? Con él se está alzando con la puerta, ¿sí? Ver Siglo está todos bien De no... El Goya no puede tocar Los porteros, los otros vistas encargados No deben tocar ¿Es suficiente para considerar De estar cerrado contra el Goy? ¿O no considera suficiente para cerrar el Goy? ¿Cumplió con él o no cumplió con él? No Él dejó un claro arriba cuando se puede brincar Si quisiera poner escalera Sube y se ve Por subir No, no, no es fácil Pero necesita escalera No es lógico O poner... Ahí hay mesa Puedes subir sobre la mesa Un metro puede subir el Goy Y tomar las cosas para usarlo O... O considera cerrado Está cerrado Abrir cerradura también Muy bien Ahora Entonces también Cuando se cerrado O cuando se cerrado O cuando se cerrado O cuando se cerrado O cuando se cerrado También puede abrir Claro Y nosotros no vemos El motivo principal es El beneficio no es grande De usar una hoja de la judía Tiene la hoja de la casa No tiene la hoja de la casa Es como comer la persona Entonces es solamente cosa chiquita De hacer ese brincar De hacer cosas muy grandes Para usar una hoja O un plato No es suficiente Lógico para hacerlo Entonces esta persona Que es... Está considerado cerrado Una persona Que es casi buena Que es casi buena Que es un ребен que Es un reyente Un reyente Es 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 un reyente Y se desear En la pared ¿Cagra, ya está? El reyente El reyente El reyente El reyente El reyente Es decir, es lo que hizo. El motivo es correcto. Pero es todo importa el motivo. Pero ¿qué pasó? Después dos días regresó. Luego que le hicieron alatió el comérado. Porque ¿qué pasó? No, no le hicimos, el que pasó antes Porque dos agúmer, dos que la gente ganó el rodaje Por qué dos Descubra así Cuando se puse una cosa muy dos antes. es muy difícil es decirlo así cuando se llegó el primer día yo era Mechalel Shabbat Mechalel Shabbat yo era entonces el gomel es contra Corban Toda igual como Corban Toda Corban Toda escrito muy claro de una persona mormar a Mechalel Shabbat prohibido prohibido dar Corban Toda no sirve entonces es el gomel que yo dirijo no sirve no sirve entonces no es el gomel yo que dice el segundo ahorita sirve el gomel tiene razón no tiene razón tenemos aquí un chakam muy grande muy famoso el gomel es el gomel es el gomel es que el verso es que el level no es el gomel es el gomel es el gomel el perezo R personnel se pared y ETC there hay dos vidadas dos vidadas de sanaje el rebino Unido no se paredes recepido si聡 con r sarebios y único Enricosidad del mundo el Reabino Muitra el re AUD el reyuda esplorando cascuno elwindôngin él quiere suerte el rey da subgliate ¿Qué es lo que pasa? Esa es la pregunta de la edificio. Esa es la pregunta de la edificio. Preguntaron a la pregunta de la rabia yasí, la pregunta de la rabia yasí. Él pensó, 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 pensó. Él pensó, él pensó, no. ¿Por qué? El rabia yasí es un machalé de Shabbat en Varecha Gómez un círculo de chino que se nos va. ¿Cómo va a decir el Varecha Gómez? Círculo de chino que se nos va en Varecha Gómez. Ég decía, no. Él pensó que el Señor se nos va a decir que no es lo que se nos va a decir. Él pensó que se nos considera como el Shabbat. Pero puede ser que no el nació de Chino que no es la Bíblica, de la hogar. Sí, sí, en varecha Gómez, él pensó que son actos merito de 8.45 de la rabia Yudá de Évre. Él pensó que Dios se nos va a decir que el Señor se nos va a decir el Señor le dio. de mundos, somos los mejores de mundos ¿en qué idioma?